Las autoridades capturaron a este sujeto a quien denominan alias Martillo. El hombre es asindicado del delito de tentativa de homicidio en hechos ocurridos en el año 2016. Desde ese entonces, según la policía, el capturado huía de la justicia. Esta persona en el año 2016 atentó contra un compañero de trabajo, le causó unas graves heridas y producto de esta situación, el día de ayer se logra la captura mediante la orden judicial y despedida por la Fiscalía General de la Nación. El hombre de 36 años estaba en el sector comercial cuando en medio de un operativo cayó. La víctima de este sujeto era un compañero de trabajo y en el mes de febrero del 2016 se presentó una discusión y esa persona agrede a su compañero de trabajo con arma blanca y con un martillo. El capturado, según la policía, presenta anotaciones por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Esta persona se encontraba prófuga. El trabajo realizado por parte de Sijín se logra la captura. De igual manera, esta persona presentaba antecedentes como tráfico de estupefacientes, tráfico de armas de fuego y a esta persona se le da medida de aseguramiento intramural. Los hechos en los que resultó un hombre gravemente herido y que dejó a este sujeto como capturado se presentaron el 16 de febrero del año 2016 en cercanías al puente Picapiedra.